Amo la ciudad Y en miedo a veces a jugar y estar Busco el raro encantamiento ese Y de repente está En el color exacto de las trubes O en alguna margarita que anda entre Puedo recortar Del camorón Pese a todo cuadro Pese a todo cuadro Voy a ver pasar Hasta las mismas labial De una mujer Puedo recortar Del camorón Pese a todo cuadro Amar Pese a todo cuadro Ay Uhhh Uhhh Después del raro cantamiento ese